¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados yo te bloqueé No sé cómo vives pensando, que me tienes a tus pies Ya supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Que esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame, deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié del corazón y tú no puedes entrar aquí Ya supérame, que no te arregla estar sin mí Es de la industria salsera Ya supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame, ya supérame, deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié del corazón y tú no puedes entrar aquí Ya supérame, ya supérame, ya supérame que no te arregla estar sin mí Haz tu vida, que yo estoy viviendo Espérame, ya supérame, ya supérame que esto se acabó Todo esto llegó a su final No me llames ni me busques, me cansé de que siempre me uses Supérame, porque ya te olvidé Supérame, tienes que saber perder Supérame, yo no te quiero ni ver Supérame, de todos lados te bloqueé Supérame, ya que esto se acabó Todo esto llegó a su final Ando muy feliz sin ti, te dije Y no vuelvo pa' atrás ¿Tú sabes quién es? Chiquito, tengo Ya supérame, que no te arregla estar sin mí Ya supérame, que no te arregla estar sin mí